Oaxaca, tierra de grandes jinetes Y hoy, serás testigo del máximo espectáculo del Jaripeo Con las escuelas más cotizadas de todo el estado de Oaxaca Que se fusionan en una sola cuadrilla Con ustedes, la Rompecorazones de Oaxaca La Rompecorazones de Oaxaca La Rompecorazones de Oaxaca ¿No recuerdas la tarde? ¿No recuerdas la tarde? Que sentada en el río Me decías amor mío No te alejes de mí, no te alejes de mí, no te alejes de mí Rompiendo récords Rompiendo metas Rompiendo corazones La Rompecorazones de Oaxaca Por eso nunca te enamores de un pobre vaquero Y un pobre soñador, y un pobre aventurero Te hará sentir las emociones que nunca había sentido jamás Por eso nunca te enamores de un pobre vaquero Te bajará la luna y el mundo entero Te entregarás sin condiciones Ella te va a hacer llorar Con ustedes, la Rompecorazones de Oaxaca Ok, un doble sal aplauso Un doble sal aplauso para recibir a este muchacho Mirilas, y grandes amigos Que se enfrentan a la mismísima muerte morada Y hoy voy a invitar también Al jefe y la tinta del turco De esa gran palomita de Oaxaca Señoras y señores Yo me estoy refiriendo Al tremendo muchacho El muñeco El muñeco de Santa Cruz Sí señor, les brindamos el aplauso El aplauso bonito y la Rompecorazones Hoy, señoras, damas y caballeros Vamos a hablar Y vemos las horas y nos vamos a echar A la suerte de los poderitos Pero antes de esto voy a llamar A estos dos grandes trabajadores Hoy, una de las dos bestias por el padre Y voy a presentarles primeramente Señoras y señores Andrés y propietarios Fuertes, colegas también A representación de esa gran galería Y los tres coquitos Y señores A los cercanos Salta A ver dónde está el caballero Pásenle Que le damos el aplauso bonito El aplauso bonito Y señores Y mis amigos Con bienvenido Y ahora Nosotros de la tercera Se siente mucho El grupo lo recibimos Como si fuéramos de acá Bueno, porque la gente No aplaude Y decir que No dicen que Muchos aplausos Le echó la gente Y no escucho el aplauso Y eso si no Sánquense las manos De ahí Por ello traigo Eso Bien, eso Y también nos voy a invitar Al siguiente ganadero en turno Señoras y señores Un caballero Que también está esperando A este joven ganadero Fámonos Y un aplauso bonito Bien, mis amigos Aquí mencionamos